Jia Jia pasea por su nuevo hogar en Singapur. Junto a Kai Kai, un macho de 5 años, uno más que ella, llegó en septiembre desde China en calidad de préstamo. Pasarán los próximos 10 años aquí, en el zoológico de la ciudad-estado. Su nueva casa es esta jaula hecha especialmente para ellos, que tiene 1.500 metros cuadrados y costó casi 7 millones de dólares, cifra que merece disfrutarla a pleno. Un sistema especial de climatización apunta a propiciar la reproducción de estos simpáticos animales cuya especie está en vías de extinción. Quizás por eso el macho repone energías degustando su comida preferida, unas ramas de bambú. Singapur es el noveno país en recibir pandas desde que China comenzó un esquema de préstamos en 1994 que parece reflejar buenos resultados. A partir del 29 de noviembre, la pareja será la atracción del River Safari. Hora de descansar y prepararse para recibir al público.